Es el turno del maestro, Andrés Elio Mateo. Muchas gracias. ¿Por qué el gobierno no quiere, no muestra ninguna disposición para que los dominicanos en el exterior voten? Uno puede sacar el inventario de todo lo que acaba de decir Leila y agregarle muchas otras indiferencias, incluso actitudes concretas. Por ejemplo, la del canciller, que casi dio por cerrado el expediente de la posibilidad de que los dominicanos en el exterior voten. O como lo que señala Leila sobre la propia Junta Central Electoral, que ha olvidado todo un proceso de logística previo. Y cada día que pasa es un día que cierra de alguna manera las posibilidades de los dominicanos poder votar en los Estados Unidos y en Madrid, en cualquiera de las plazas donde hay muchos dominicanos. ¿Por qué el gobierno y el PLD no han tenido la más mínima preocupación por la participación de los dominicanos en el exterior? Pues muy simple. Porque el 90% de ese voto le sería adverso al PLD, al gobierno. Miren, en un país como Estados Unidos, es muy difícil manipular el voto de los dominicanos. La gente en estos sitios tiene trabajo. No depende de un partido político. No está condicionado por la urgencia de la necesidad. No tiene que aparecer una farsante como Margarita Sedeño de Fernández, que se disfraza de filántropa con los fondos públicos, que viola las leyes simple y llanamente para explotar la pobreza, la miseria de este país, para encaramarse sobre un liderazgo absolutamente falsificado. Nada de eso aparece en la sociedad norteamericana en la que los dominicanos que viven desenvuelven y luchan por la vida. Miren, la libertad no es un discurso. Para ser libre, uno necesita no estar condicionado. No tener, por ejemplo, ningún temor por las consecuencias de sus actos derivados del poder ciego y furibundo del partido político que está en ese momento manejando el gobierno. En los Estados Unidos, el dominicano tiene capacidad y libertad de juzgar. Es un ser que puede tener una opinión propia. Es un ser no condicionado. No condicionado por todas las limitaciones y las miserias materiales y morales que hay en la sociedad dominicana y que quien tiene el poder aprovecha para prostituir la voluntad popular. Es por ello que el voto en el exterior perjudica al gobierno y perjudica también al PLD. Y es por eso que el gobierno y el PLD están boicoteando la posibilidad de que los dominicanos en el exterior no puedan ejercer, puedan ejercer el derecho al voto. Y esto es muy grave porque se ve a la clara. Yo ya voy al relacionador público del Ministerio de Relaciones Exteriores y al amigo Duvernay justificar el hecho de que el Departamento de Estado, que no es quien tiene jurisdicción respecto de autorizar el voto dominicano en el territorio de los Estados Unidos, sino los gobernadores, que el Departamento de Estado, según Duvernay, tenía ya una decisión tomada y que no se podía hacer elecciones en territorio norteamericano, al menos presenciales. No, no es así de un plumazo que usted puede obviar, resolverle un problema al partido de gobierno, porque el 90% de ese voto es antigobiernista. Y voy a decir algo, el voto en el exterior casi siempre es antigobiernista y no importa que sea el peleder que esté en el poder, porque tienen estas no condicionantes a las que yo me he referido. No tienen que lamberre por un empleo, no tienen a filántropos que hacen del ejercicio del clientelismo una práctica política para engrandecerse. No hay ningún tipo de impunidad que permita que un político se convierta en un mecenas de una población usando los fondos públicos. El gobierno no puede tener senadores con barrilitos, con cofrecitos para su uso personal. En los Estados Unidos no hay nada de eso. El voto es incontaminado, porque yo trabajo, porque yo consigo la vida material y la reproduzco con dignidad. Hay más de dos millones de dominicanos en el extranjero. Y eso aportan, particularmente el aporte de los Estados Unidos, más de 6.524 millones al año a la economía dominicana, el 13.2% del PIB aproximadamente. De esos dos millones de dominicanos, más de 600.000 se han empadronado y tienen derecho al voto. No es posible que se viole la Constitución que consagra el derecho del dominicano en el exterior por merecimiento propio, por nacimiento y por el aporte económico que proporcionan a la vida material de este país. No es posible que por una conveniencia del partido de gobierno, las fuerzas oficialistas, e incluso yo dudo mucho que no esté involucrada la Junta Central Electoral, estén impidiendo el voto de los dominicanos en el exterior. Esto es grave porque es una estrategia desvergonzada que incluye la manipulación del coronavirus hasta en playas extranjeras. Aquí está sobredimensionada ya la práctica de la instrumentalización del coronavirus. Pero lo que finalmente no debemos nosotros permitir es que ni con el pretexto del coronavirus no haya elecciones el 5 de julio y que con el pretexto del coronavirus, en el caso de que haya elecciones tal y como lo establece las disposiciones legales el 5 de julio, se impida que los dominicanos en el exterior puedan votar porque está ya sabido, porque se sabe que el voto en el exterior de los dominicanos suele ser contra el oficialismo argenista.